Hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del evento Anfitrionas, Hablemos de Tecnología. Mi nombre es Cristina González Herrero, soy Community Program Manager de Microsoft, del programa MVP Most Valuable Professionals. Llevo varios años trabajando con la comunidad técnica y estoy encantada de poder contribuir a este evento para visibilizar el talento femenino en el sector tecnológico. Hola a todas y a todos. Yo soy Irene Otero, trabajo con Cristina en el programa MVP, soy la coordinadora en el sur de Europa y en Europa del Este y además estoy cursando un doctorado en estudios de género. Y la charla que vamos a dar hoy Cristina y yo es sobre el papel de las mujeres en la comunidad técnica y bueno, esperamos que os guste. Vamos a quitar las cámaras por un tema de conexión y empezamos. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, para entender las barreras que las mujeres encuentran en la comunidad técnica hay que entender un poco cómo se reproduce la desigualdad en sociedades formalmente igualitarias. ¿Qué significa esto? Esto significa que actualmente se presupone que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades, es decir, accedemos a la misma educación y tenemos unas leyes igualitarias que de hecho defienden la no discriminación por sexo. Entonces, pues ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay una brecha de género en la comunidad técnica y en muchísimos otros sectores, por no decir en todos? Bueno, pues para entenderlo vamos a contextualizar la cuestión de la desigualdad y a intentar identificar los sesgos, inconscientes normalmente, que conlleva y los mecanismos por los que se mantiene. Vale, bueno, antes de nada, pues vamos a intentar darle un poquito de contexto histórico. Y últimamente escucharéis por ahí que el tema de los derechos de las mujeres, el pensamiento feminista incluso, pues es algo que se ha puesto de moda, una moda pasajera de estos últimos años. Entonces, y además, y muchas veces incluso que se asocia a determinados partidos. Bueno, pues esto es totalmente falso y además muy conveniente como corriente de opinión para vaciar de contenido una de las grandes luchas de derechos de la historia de la humanidad que afecta a más de la mitad de la población. Yo en este sentido soy muy pesada siempre, pero bueno, es que es la clave del asunto y no me importa serlo. Porque las mujeres no somos un colectivo, ni una categoría de diversidad, ni una minoría que sufre una discriminación puntual. Las mujeres somos más de la mitad de la población, normalizando una desigualdad estructural. Entonces vamos a empezar como con esta frase para entender un poquito el recorrido histórico. Todos los hombres nacen libres iguales. Pues muchos de vosotros reconoceréis el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es un emblema del pensamiento democrático, de la igualdad y de la justicia frente a la sociedad anterior, que era la sociedad del antiguo régimen. Entonces, bueno, no vamos a hacer una clase de historia, pero sí vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre este momento histórico del todos los hombres nacen libres iguales, que además es muy ilustrativo en el caso de esta lucha de derechos ancestral, que son los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, pues estamos en la Revolución Francesa, que es un fenómeno histórico muy complejo, pero que, bueno, se puede resumir como que la nobleza, o sea, hay un sistema, el sistema de gobierno es el sistema estamental, hay un antiguo régimen donde la nobleza y el clero, pues, se supone que gobiernan por un derecho divino, ¿no? Y, pues, el pueblo, que es la inmensa mayoría de la población, por una serie de factores, en mitad de una hambruna terrible, pues, se levanta, hay una revolución, y se levantan contra el régimen feudal. Entonces, en este momento, las mujeres son una parte, una parte clave de la revolución. Esto no es algo que os cuente yo, es, por ejemplo, Mikelet, el historiador francés, tiene un libro que se titula Las mujeres en la revolución. La prensa representaba a las mujeres con imágenes de, bueno, pues, de heroínas, como Juana de Arco, porque las mujeres estuvieron presentes en la toma de la Bastilla, financiaron parte de la revolución, y lideraron, de hecho, la marcha de Versalles. Si buscáis las imágenes con las que se representa la marcha de Versalles, en la prensa, en aquel momento, son todo, pues, bueno, amazonas, guerreras, o sea, había una exaltación de la lucha de las mujeres tremenda en ese momento. Entonces, bueno, estamos como en este punto, y llegamos a, bueno, pues, a un nuevo modelo, un nuevo paradigma social que se basa en el todos los hombres nacen libres iguales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y las mujeres? ¿Las mujeres también nacen libres iguales? Pues, cuando las reivindicaciones de las mujeres se convierten ya en cosas concretas, ¿no? Como ser simplemente ciudadanas, es decir, tener derecho a tener propiedades, tener derecho a trabajar, tener derecho a asistir a la escuela, a una educación, esto se les niega tajantemente a las mujeres en el Parlamento francés, por todos los grupos, además. Se presentan distintos proyectos, de instrucción, distintas alternativas, y en ningún caso, simplemente se añade una coletilla que dice algo así como que todos los hombres nacen libres iguales, excepto si se conviene, que por el bien común tiene que ser diferente, y se decide que las mujeres, pues tienen que decir que la ciudadanía podría alejar a las mujeres de sus funciones naturales, que en este caso son las funciones domésticas, la casa, los cuidados, etcétera, etcétera. Y las mujeres, después de toda esta exaltación, de todas estas imágenes de heroínas a caballo, de, bueno, de Juanas de Arco, de la vida, pues acaban totalmente excluidas de, imaginaros, en un modelo que representa la libertad, la igualdad, la justicia, rodeadas de consignas que no paran de repetir estas palabras, se les dice que ellas van a seguir en casa y van a seguir sin derechos. Y este es uno de los grandes fracasos, un poco de de la revolución en este sentido. Y, bueno, por supuesto, muchísimas mujeres siguen, y varios hombres también, siguen intentando conseguir la lucha y no me enrollo más con este tema, pero os adelanto que la mayoría acaban en la guillotina. Y, bueno, para que os hagáis un poco una idea de desde dónde empieza, o sea, esta es la primera vez de hecho históricamente que las mujeres se constituyen como sujeto político, en nosotras las mujeres, reivindicando unos derechos. A partir de ahí esto se sucede muchas veces en la historia, la cuestión femenina, el sufragio universal, etcétera, etcétera, bueno, perdón, el sufragio de las mujeres, etcétera, etcétera, y, bueno, hasta nuestros días. Entonces, ni es una moda ni es una novedad. Los derechos de las mujeres son, es una lucha histórica con unas reivindicaciones propias y un recorrido muy largo y muy teórico también y, bueno, de mucha lucha en muchos sentidos. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué hay bajo la desigualdad estructural? Pues bajo la desigualdad estructural hay unas estructuras sociales, o sea, perdón, unas construcciones sociales como muy rígidas entonces, y muy ancestrales, en el que las mujeres somos diferentes a los hombres. esta construcción influye en cómo nos vemos nosotras mismas y en cómo y en la idea social de lo que es una mujer y es esencialista, es decir, por ser una mujer tú ya tienes, digamos, eres diferente a un hombre, tienes una esencia diferente, unas cualidades diferentes, unos talentos diferentes y unos roles sociales y unas aspiraciones, un ideal totalmente diferente al que tendría un hombre y diréis, bueno, pero esto está cambiando. Bueno, sí, esto ha cambiado, esto evidentemente en las leyes pues ya no te van a poner la coletilla como los de la riva, como todos los hombres nacen libres iguales, las mujeres no, pero se reproduce de otras maneras. Esas esencias, esas construcciones siguen de alguna manera vigentes en la sociedad. Entonces, a esto es a lo que llamamos determinismo biológico que es una estrategia muy habitual en cualquier desigualdad estructural y bueno, también es a lo que llamamos sexismo y bueno, la buena noticia es que el sexismo y las construcciones culturales pues se pueden cambiar. Entonces, aquí tenemos un esquema muy sencillito de cómo percibimos socialmente a los hombres y a las mujeres. Entonces, veréis por ejemplo las cualidades típicas que se atribuyen a los hombres. Los hombres se consideran seres más lógicos, racionales, dominantes, estratégicos, independientes, más justos y además los que toman las decisiones. Esto es muy interesante también en relación al tema empresarial, mercado laboral, etcétera, etcétera. Las mujeres pues intuitivas, emocionales, con una inteligencia más ligada a la astucia, a lo mejor que a la excelencia, más sumisas, espontáneas, cuidadoras, esta es una de las claves, tolerantes, cooperantes y sobre todo grandes apoyos. O sea, los hombres son los líderes, las mujeres son los apoyos. Aquí hay una subordinación. Entonces, ¿cómo se consigue, ¿de dónde sale esta percepción? Pues esta percepción sale de una socialización muy diferente para hombres y mujeres. Y diréis, no, pero bueno, esto no es así porque ahora ya, ahora hay de todo, esto no es algo tan claro como antes. Bueno, ¿cómo funciona el proceso de socialización? Pues el proceso de socialización de una mujer funciona así. no se me carga. Cris, ¿tú lo ves? Perdón. Yo creo, Irene, que ya está. Ya está, ya está. ¿Lo ves ahora? Sí, ahora lo veo perfectamente. Vale, fenomenal. Bueno, pues seguimos entonces. Vale, la identidad de la mujer se construye, o sea, de la mujer como esencia, como diferente al hombre se construye de muchas maneras y si os fijáis está siempre permanentemente ligada al agrado, a los cuidados, a la belleza y tiene, y también muy vinculada en muchos sentidos al amor romántico, al amor romántico entendido como ese amor de los cuentos en el que hay una predestinación y que el amor es lo más importante y el fin, el fin existencial de algo, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver un poco como las distintas imágenes que he querido poner pues para entenderlo como un poco más en lo concreto. La socialización no es un proceso que sucede solo en la familia, la socialización, perdón, es un proceso global en el que entran referentes culturales, entra el colegio, entra educación, entra miles de cosas, la familia también, pero quiero decir, es un proceso mucho más, una inmersión, digamos, en la que se desarrolla el individuo. Entonces, en este caso, pues bueno, he querido poneros el ejemplo de un tipo de juguete, ¿no? Que siempre está muy ligado al cuidado, suave, blandito, juegos de lógica, normalmente no se puede comparar los juegos de lógica que se regalan a las niñas con los juegos de lógica que se les regalan a los niños. También está el otro modelo de muñeca, un poco el modelo de muñeca hipersexualizada, la literatura a este stand que os pongo aquí, que es el stand del Día de la Madre, por ejemplo, no tiene nada que ver con un stand, el stand que sería el del Día del Padre, no sé si se ve bien, pero bueno, todos los libros que hay aquí son de belleza, de salud, novela, digamos, un poco bestseller femenino, ¿no? De amor, de tal, bueno, los referentes culturales con los que crece una niña, pues he puesto aquí a Miley Cyrus, ¿no? En el vídeo este de la bola, vamos, yo en mi época pues os podría decir a Britney Spears con sus trenzas de colegiala y demás, ¿no? Siempre muy ligado todo al agrado, ¿no? Y a la sexualización en el caso de los adolescentes incluso mirar esta imagen del poder, el poder de la mujer, ¿qué veis aquí? ¿Veis aquí una mujer, una excelencia, una mujer hacker, una mujer brillante dando una conferencia, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos unos tacones, ¿no? En ese poder ligado a la sensual, o sea, que ya es esa especie de sensualidad como medio de poder, ya retirado, digamos, del talento, de la excelencia en sí y de esa otra inteligencia del debate frontal y del brillo, ¿no? Del brillo real de la inteligencia. Y, bueno, he querido poneros también pues una imagen de Crepúsculo que yo la suelo poner de ejemplo en todo este tipo de charlas y demás porque, bueno, hay una secuencia de Crepúsculo, bueno, hay muchas, ¿no? O sea, Crepúsculo en sí ya es como una mina pero hay una secuencia que a mí especialmente me fascina, ¿no? En el que, pues cuando ella descubre que él es un vampiro, por ejemplo, pues él le dice pero Vela, que mira, que yo soy un vampiro, que soy un asesino, que yo pierdo la conciencia y te puedo matar y Vela le dice como que no pasa nada, que ya, bueno, pues que si el amor es verdadero pues todo triunfará, ¿no? Pues ahí todo irá bien. Entonces, bueno, esto más allá de la relación evidente que tiene con la violencia, ¿no? Cómo se reproduce la violencia contra las mujeres también en, bueno, pues en el ámbito de la pareja y demás, pues es un ejemplo más como de subordinación. Luego quería poneros también los uniformes de los niños porque es la propia ropa, la diferencia entre cómo vestimos niños y niñas cuando somos pequeñitos, pues también dice mucho a lo que podemos y no podemos jugar en el recreo, cómo nos tenemos que sentar, cómo aprendemos a movernos, cómo aprendemos a tapar nuestro cuerpo, a tener vergüenza de algunas cosas y bueno, pues son así como varios ejemplos que yo creo que si cada una de las mujeres que estéis viendo un poco esta sesión, pues hacéis un recorrido propio, ¿no? De cómo, bueno, pues cómo todas estas cosas pueden haberos afectado a vosotras. Bueno, y el maquillaje, quiero mencionar también toda esta parte del maquillaje, digo el maquillaje como pueden ser los tacones, como puede ser la depilación, todo lo destinado un poco a industrias enteras destinadas a decirnos que el cuerpo de la mujer no vale en sí mismo, o sea, el cuerpo de la mujer hay que depilarlo, hay que ponerle maquillajes encima, hay que peinar el pelo, hay que echar productos en el pelo, hay que, o sea, es una constante, bueno, o sea, una opresión grande también en ese sentido y una obligatoriedad de la belleza porque si somos un poco honestos nos daremos cuenta por ejemplo que una política, un político, imaginaros, ¿no? Un político se equivoca en algo, entonces hace una cosa terrible, pues ¿cómo se le va a juzgar? Se le va a juzgar sobre su trabajo, se le va a llamar inútil o se le va a llamar ladrón, si es un corrupto, no sé, ya me entendéis, sin embargo cuando es una mujer, o sea, más allá de ese tipo de crítica o de insulto ya directamente, por supuesto se va a atacar a su físico y se le van a decir otro tipo de insultos totalmente sexistas que no hace falta mencionar aquí, que todos conocemos, es decir, las aproximaciones al poder entre los hombres y las mujeres son totalmente diferentes y se mantienen a día de hoy totalmente diferentes. Y bueno, pues en este sentido querían hablaros de un experimento que bueno, no se ve la ñ, ¿vale? No sé por qué, pero bueno, el titular es las niñas se consideran menos inteligentes que los niños desde los seis años. Esto es un experimento que hizo la revista Science en julio de 2017 con investigadores de la universidad, bueno, de NYU, de la universidad de Illinois y de Princeton y para este experimento hay una muestra de 400 niños y niñas de entre 5 y 7 años. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Pues bueno, a estos niños y niñas de entre 5 y 7 años primero se les cuenta una historia de una persona muy muy inteligente y después se les da la opción de que decidan si es un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, hasta los 5 años cada uno dice que la persona es una persona de su sexo, la persona muy inteligente y las niñas no tienen, no hay ningún sesgo ahí, las niñas también dicen que la persona muy inteligente es una mujer. A partir de entre los 6 y 7 años el porcentaje de niñas que identifica a esta persona muy inteligente como una mujer decrece hasta extremos y después se hace otro experimento con ellos en el que se le dan dos grupos de trabajo en los que pueden participar. Uno de ellos es para personas muy muy inteligentes y el otro es para personas muy muy trabajadoras. Pues pasa exactamente lo mismo cuando son pequeñitos cada uno elige en el que cree que puede sentirse como más integrado. Sin embargo, a partir de los 6 o 7 años prácticamente ninguna niña exige el grupo de personas más inteligentes y todas se van al grupo de personas muy trabajadoras porque esa es otra convención de otro estereotipo sexista. Los niños son más brillantes, son los genios, la excelencia siempre es para los hombres. Incluso, imaginaros, en profesiones tradicionalmente femeninas como puede ser por ejemplo la cocina. Los grandes cocineros, los cocineros premiados no son mujeres, son hombres. Las mujeres premiadas se cuentan con cuentagotas y esto habla también mucho de cómo se reproduce el poder porque el poder no es una gente reuniéndose y pensando en cómo reproducir su poder. El poder son relaciones, un poco de inercia entre personas que están, entre las personas que toman decisiones que se va reproduciendo. Hay una inercia en un ambiente muy masculinizado, pues la inercia es a seguir reproduciendo un ambiente como muy masculinizado. Eso pasa con los premios y eso, por ejemplo, con los premios en la ciencia es algo de lo que se habla mucho en ese sentido y pasa también con cualquier, prácticamente en cualquier profesión, incluso en las tradicionalmente femeninas, la privación de la excelencia es algo, una lacra total para las mujeres. Y bueno, entonces, a ver qué pasa en la siguiente viñeta. Entonces ahora vamos a hablar también, bueno, las mujeres adultas pero también ahora todo ha cambiado, no sé qué, es diferente. Bueno, pues vamos a ver cómo todo tampoco ha cambiado tanto, ¿vale? Lo femenino se sigue considerando algo como secundario y muchas veces con un matiz negativo, ¿no? Entonces he querido recopilar aquí algunas noticias en las que esto pues queda, vamos, totalmente vamos, pues expuesto. Entonces aquí tenemos pues bueno, una del correo al presidente se le dice no llores como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Vamos a ver, las mujeres no saben defender, claro, las mujeres lloran, por ejemplo, después los Juegos Olímpicos pues a los deportistas se les da un trato pues de lo que son, ¿no? De estrellas del deporte y demás. A las deportistas mujeres la lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos de Río. Esto es todo real. Luego, este otro es de un... perdón, de... no tengo el... no recuerdo ahora de qué medio es este, no lo tengo puesto aquí, pero vamos, es de un medio asturiano, ¿vale? Entonces, aquí se refieren a Siri Hasbeth como la mujer de Paul Auster después de que ella estuviera allí porque acababa de recibir el premio Príncipe de Asturias. Entonces, aún así, ella es la mujer de Paul Auster. Y luego, este último, que es del país de hace muy poquitos días, bueno, pues como veis, es de una chica muy joven que la ha captado un grupo terrorista y, bueno, pues la han detenido justo antes de irse a Siria a casarse para luchar en la Yihad. Entonces, bueno, ya no es que no se ahonde en por qué una chica tan joven, bueno, para empezar, en el destino que iba a correr esta chica en Siria y en por qué ha llegado ahí. No se trata de eso ni de que no se hable de la gravedad un poco, de la seriedad de una cosa como que le haya captado un grupo terrorista, sino que el enfoque de la noticia es que, no sé si lo leéis, pero bueno, que cambió el traje de Fallera por el niqab, ¿no? Entonces, que en su pueblo la llamaban la de negro. Al final, pues reducimos a los volantes y a las enaguas de Fallera una cosa tan grave como lo que le ha pasado a esta chica o lo que podría haber hecho esta chica, si se hubiera ido. Y bueno, pues son ejemplos de cómo se nos dice que no estamos al mismo nivel de excelencia y cómo se nos dice de muchas maneras en el sistema actual. Y entonces, bueno, pues si, claro, si la excelencia técnica y el liderazgo, ¿no?, son valores claves en la comunidad, pero se consideran consciente o inconscientemente, como veremos ahora, cualidades masculinas, pues cuál es el camino para acabar con los estereotipos. Entonces, ahora Cristina pues va a contar un poco alguna de las medidas que estamos gestionando pues para tener una comunidad más paritaria. Muy bien, gracias Irene. Pues sí, la verdad que es un tema apasionante. Y un poco retomando al hilo de lo que has venido contando hasta ahora de cuál es la percepción de la excelencia, la percepción que tenemos nosotras mismas de la excelencia y la percepción que se tiene generalmente en la sociedad, pues os voy a contar un caso muy interesante de un experimento que se llevó a cabo en la Universidad de Yale en el año 2012 y que intentaba evaluar o investigar un poco cuál es el sesgo que se tiene en este caso en el sector académico. Entonces, la Universidad de Yale llevó a cabo un estudio en seis universidades norteamericanas en tres estados diferentes. Tres de ellas eran universidades privadas y las otras tres universidades públicas, todas universidades muy prestigiosas y para ellas eligieron un grupo de 127 profesores del área de ciencias que me parece que era el área de física, química y biología más o menos la mitad de ellos hombres y la otra mitad mujeres y se les planteaba un ejercicio en el que ellos tenían que evaluar la idoneidad de dos candidatos para un puesto que tenían vacante de profesor asociado o profesor adjunto en sus respectivas universidades. Entonces, bueno, pues se presentó el mismo currículum exactamente la misma descripción del candidato con los mismos méritos, la misma experiencia, el mismo rendimiento académico y la única diferencia entre los dos candidatos es que uno era hombre y otro era mujer. Por eso este experimento se llama el caso Jennifer y John. Y entonces, pues bueno, en este caso se se presentaron como os digo los currículos de estos dos candidatos y se vio cómo se evaluaron a los dos y en todos los casos la evaluación de John fue mejor que la evaluación de Jennifer independientemente de si la persona que lo estaba evaluando era hombre o era mujer. Lo cual, pues bueno, de alguna manera nos muestra que concretamente en este ejemplo en el que se está hablando de una excelencia en el mundo científico se comprobó que sí existe un sesgo de género. Me vais a disculpar por favor que está aquí sonando el teléfono ahora mismo. Muy bien, vale, disculpadme. como os decía se comprobó que existe un sesgo de género y ya que todos los académicos que estaban evaluando los casos evaluaron más favorablemente al candidato masculino sobre el candidato femenino independientemente de que fueran hombres o mujeres. Y bueno, pues esto es un poco la verdad que es una imagen muy clara de que todo el mundo incluso aunque pensemos que no yo tengo que reconocer que siempre había pensado que yo no tenía ese sesgo pero reflexionando sobre algunos temas y un poco al hilo de todo lo que nos ha contado Irene pues realmente este sesgo existe y existe con relación a la excelencia. Entonces, bueno, pues a partir de aquí os voy a contar un poco nuestra experiencia de Irene y mía trabajando con la comunidad técnica y como nosotras hemos identificado que efectivamente sí existe también una brecha en la comunidad en técnica y en realidad con los profesionales con los que trabajamos que son todos maravillosos pero sí como os decía pues nos hemos dado cuenta que la experiencia de las mujeres y de los hombres pues ha sido diferente en la comunidad y empezamos Irene y yo pues hace como un año y medio más o menos teniendo una ronda de conversaciones y una serie de mesas redondas en las que pues hemos intentado investigar un poco sobre todo cuál es la experiencia de las mujeres en la comunidad técnica y en general en los programas de comunidad en los que trabajamos y ver un poco cuál es la raíz del problema un poco intentar ahondar un poquito en por qué nosotras hasta ahora nos habíamos dado cuenta de que aunque sí hay muchas mujeres profesionales en el sector de la tecnología en el sector IT realmente en la comunidad técnica hay una predominancia masculina abrumadora y bueno pues nos interesaba mucho saber como os digo pues cuál es la razón o cuál es la causa de que realmente digamos que las mujeres quizás pues igual son menos visibles en la comunidad porque sí que como os digo pues muchas de vosotras o de las ponentes que están en este evento son personas que están muy activas en la comunidad y sí hay mujeres realmente en tecnología entonces bueno pues en esta diapositiva podéis ver un poquito cuando hemos hablado y hemos iniciado la conversación con ellas los comentarios que nos han hecho de en este caso es es en la conversación que habíamos tenido con miembros masculinos de la comunidad intentando explicar o razonar o razonar un poco por qué no hay muchas mujeres en la tecnología entonces como podéis ver pues esto es un poquito llamativo ¿no? Algunos de ellos comentan que bueno pues que realmente ellos sí que piensan que sus eventos son inclusivos y que realmente sí están atrayendo a que venga todo tipo de personas a sus eventos porque sus eventos son públicos y se puede conectar quien quiera otras personas opinan pues que realmente hay menos mujeres en la comunidad técnica porque las mujeres no nos interesamos mucho por la tecnología ni por este tipo de conocimiento y bueno luego podéis ver algunos otros comentarios quizás un poquito más fuertes alguno que otro un poco más sarcástico y demás diciendo que bueno pero que dan un poco a entender pues que quizá pues que la mujer realmente no llega al nivel de excelencia del que hablábamos que a lo mejor sí se presupone de alguna manera en los hombres y en las mujeres pues digamos que no estamos interesadas o no llegamos a ese nivel de excelencia y luego también pues hay personas a las que les choca pues que realmente haya eventos como este en el que se intenta dar un espacio para que mujeres en este caso pues podamos hacer una una charla técnica incluso muchas de las ponentes pues en este evento pues van a dar su primera su primera charla o van a tener una primera experiencia hablando en público ¿no? Entonces aquí también pues hay personas que no les parece digamos que no les parece bien la discriminación positiva pero si escuchamos a las mujeres un poco hablando sobre el mismo tema pues vemos que realmente su punto de vista y su experiencia de vista desde el otro lado pues es completamente diferente entonces digamos que bueno pues que que algunas de ellas en algún momento se sienten un poco abrumadas porque sí que hay eventos de la comunidad técnica en los que hay una gran predominancia masculina y hay un interés digamos de que sea de tener un poquito de diversidad por lo menos entre los ponentes del evento y como veis pues en el último momento última hora pues de repente hay que incluir a las mujeres como sea y entonces pues da igual quien venga y da igual que charla dé el caso es contar con que hay alguna mujer entre los ponentes ¿no? Mujeres que hemos tenido también premiadas con el premio MVP y que afortunadamente no ha sido recientemente pero digamos hace algún tiempo sí se han encontrado en una situación en la que digamos que el entorno pues generaba un poco la sensación de que bueno de que ella se lo merecía menos ¿no? y como veis aquí pues el tipo de comentarios pues no no eran desde luego de muy buen gusto y digamos pues que ha habido sí que alguna alguna persona que al final pues ha tenido una experiencia negativa y no y no ha querido continuar en el programa MVP MVP y bueno el resto de los comentarios pues como veis un poco pues un poco en el mismo sentido ¿no? de que digamos que cuando ha habido algunas veces mujeres que han querido participar en comunidades técnicas donde hay una predominancia masculina pues no se han sentido cómodas o no se han sentido incluidas porque digamos que las dinámicas en ese tipo de eventos pues no no son lo suficientemente abiertas como para como para que ellas se sientan a gusto y bueno pues siguiendo siguiendo en este en este sentido y yo no sé Irene si esta esta diapositiva ya yo creo que esta diapositiva nos la irás a contar tú que eres la experta en temas de digitalización a contar tú pero bueno lo que tú prefieras vale pues pues sigo yo si no venga bueno si quieres yo quería de estas si me dejas aportaré un par de cosillas pero hazla tú vale fenomenal pues bueno nosotras sí que le hemos estado dando vueltas al tema y un poco viendo que hay detrás de la brecha de género y por qué realmente las mujeres que se acercan a la comunidad técnica o que no todas pero sí que en algunos casos no se han sentido incluidas entonces hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que cuidar de alguna manera para intentar que comience a haber pues un un entorno más equitativo en cuanto a género entonces una cosa muy importante es que necesitamos que haya una norma que haya un código de conducta es decir que haya algún tipo de norma escrita en la que se establezca pues que que se va que tiene que haber un trata un trato o un comportamiento respetuoso hacia todas las personas que se acercan en la comunidad que hay determinadas conductas que no se que no se van a tolerar y sobre todo no solamente que exista la norma sino que también dentro de ese código de conducta se establezca cuál es el camino para poder reportar incidentes o conductas que no sean aceptables porque lógicamente si existe la norma y existe un código también tiene que haber una consecuencia para aquellas personas que no se comporten correctamente y se tiene que garantizar que que el entorno respetuoso y amigable e inclusivo se va a mantener redes de mujeres bueno pues esto hace referencia un poquito a a a como las mujeres pues vamos haciéndonos contactos ¿no? y vamos vamos conociendo siendo capaces de conocer a personas y vamos siendo capaces pues pues de de compartir experiencias con personas que puedan haber tenido experiencias parecidas a las nuestras en este sentido sí que es cierto que en el caso de los hombres yo creo que normalmente ellos son muy hábiles y se les da muy bien hacer contactos y hacerse sus grupos y y hacer networking y en el caso de las mujeres pues normalmente sobre todo si llegas a un evento en el que la mayoría de los asistentes o la mayoría de las personas son hombres pues realmente sí que resulta a lo mejor un poco difícil poder compartir tus experiencias o encontrar a alguien que esté en una posición parecida a la tuya o que o que le esté a lo mejor costando un poco hacer esas conexiones entonces es importante que existan unas redes ya o que existan ya un grupo de mujeres con el que una persona una mujer que llegue nueva a esa comunidad pues se puede integrar el tema de las leadership skills o las capacidades de liderazgo pues aquí sí que realmente se tienen que dar oportunidades yo creo a todo el mundo para poder desarrollar ese liderazgo para poder empezar a contribuir o a colaborar en las comunidades y para empezar a realmente a dar la oportunidad a cada persona de poder ir progresando y de poder irse desarrollando también quizás el hecho de que se puedan encontrar mentores o personas que puedan ir guiando aquellas personas que van llegando nuevas a la comunidad pues es muy interesante también también es importante dar confianza en este caso a las mujeres si existe una situación de desigualdad para que vayan poco a poco pues lanzándose a colaborar a hablar en público un poco lo que se hacen en eventos como este que ofrecen esta plataforma y que es estupendo una parte importante también que es los role models role models quiere decir pues que necesitamos referencias y en el caso de las mujeres pues necesitamos ver pues que ya hay otras mujeres que lo están haciendo fenomenal que son líderes que son excelentes que tienen un papel fundamental o predominante también en la comunidad y con los que nos podamos identificar tanto las mujeres que ya están dentro de la comunidad como aquellas mujeres que están buscando pues un lugar donde poder aprender y donde poder desarrollarse y que tienen que ser role models que sean reales y que sean válidos para ellas y luego pues tecnología para niñas pues aquí sí que realmente tenemos que hacer una labor muy importante quizás de empezar pues a edades muy tempranas a mostrar a las niñas que realmente pues la tecnología es un ámbito en el que ellas se pueden desarrollar y que ellas tienen capacidades y pueden llegar a ser líderes pueden llegar a hacer grandes cosas en el sector de la tecnología y que está también bastante ligado a la cuestión de los role models así que Irene si quieres pues te doy la palabra bueno ya en realidad lo has dicho todo tú quería simplemente sobre el tema de los role models pues compararlo comparar un poco por ejemplo el efecto que tiene las comunidades de mujeres como por ejemplo Women for Technical Talks y este evento como role models para mujeres frente o el llevarle la tecnología a las niñas en decirles que también hay mujeres científicas que también ha habido mujeres muy importantes en la historia de la informática frente al tipo de role model que tradicionalmente se le presenta a niñas y mujeres como habéis visto pues que bueno que siempre está el éxito de esos referentes que se nos ponen siempre es bueno pues la belleza normalmente con un componente de sexualización y siempre ligada irremediablemente a su relación con el hombre al agrado y no al talento a la excelencia y a todo lo que se está consiguiendo en grupos como como Women for Technical Talks y eventos como este y lo que impulsan y hasta solo era eso fenomenal y bueno pues como parte de la conversación que hemos tenido y que seguimos teniendo con las mujeres con las que tenemos contacto en la comunidad técnica y bueno y también un poco por la demanda que estamos teniendo también de muchos muchos hombres en la comunidad técnica que realmente sí están muy interesados en llegar a un público más cualitario en cuanto a género de llegar a un público de hombres y mujeres en el que todo el mundo se sienta incluido y en este sentido pues sí que hemos identificado una serie de buenas prácticas o de aspectos que son interesantes cuidar a la hora de organizar eventos y que van un poco en dos vertientes diferentes por un lado atraer a más público femenino a mujeres en el sector tecnológico a estudiantes y que realmente pues sí están activos en ese sector tienen muchísima experiencia algunas de ellas otras son recién licenciadas y quieren seguir aprendiendo y quieren seguir formándose y quieren participar y estar activas en la comunidad y entonces pues es súper importante pues que ellas vean que pueden colaborar en las comunidades técnicas que hay eventos maravillosos y sobre todo también volviendo un poco y reincidiendo sobre el tema de las role models que acabamos de hablar antes pues es súper importante en ese sentido también que las mujeres estén incluidas como ponentes en los eventos técnicos de la comunidad porque ambas ambas cosas están relacionadas entonces pues bueno voy a empezar por la parte de las mujeres ponentes que yo creo que es súper interesante puesto que estamos aquí en un evento técnico que está dando un espacio para que las mujeres estén visibles en la comunidad técnica y en el sector tecnológico y entonces pues para impulsar mujeres como ponentes pues es importante cuidar una serie de aspectos uno de ellos es compartirles las oportunidades los call for papers para los para cada evento que se organiza con una cierta antelación porque sí que es cierto y yo creo que también eso está demostrado que las mujeres pues necesitamos normalmente algo más de tiempo de preparación para cualquier actividad en la comunidad técnica charlas y demás no solamente por la sobrecarga de trabajo y por cuestiones a lo mejor más personales y familiares sino porque realmente si nos lleva más tiempo preparar las charlas necesitamos estar muy seguras y tener y tener realmente la charla muy muy bien preparada y muy bien perfilada para lanzarnos a hablar en un evento técnico un poco también teniendo en cuenta esa percepción de la que hablábamos antes la propia percepción de la experiencia entonces es súper importante y súper y muy efectivo el compartir el call for papers con bastante antelación también hay veces en las que bueno pues hay mujeres que conocemos que son espectras en un tema específico que son súper buenas hablando de ese tema pero que a lo mejor si no las invitamos directamente y no vamos directamente a buscarlas pues no se van a animar a dar una charla pues porque a lo mejor piensen que ese tema no interesa o porque realmente estén haciendo otras muchas cosas y se les pase el call for papers entonces a veces si funciona muy bien si conocemos a alguien que es muy experto y que sabemos que va a dar una charla muy buena sobre un tema en concreto pues ir directamente a buscar a esa ponente que queremos que esté en nuestro evento es importante también pues mantener una relación permanente con comunidades focalizadas en mujeres o en mentoring como por ejemplo Women for Temica Talks que realiza una labor constante con mujeres y que realmente sí que ellas tienen o conocen tienen mucha relación con mujeres muy buenas ponentes sobre muchos temas técnicos y entonces esto siempre nos va a facilitar mucho el hecho de que pueda haber más mujeres que den charlas en cualquier evento que se organice luego una vez empezado el evento pues también es muy importante la bienvenida al principio del evento pues si a lo mejor señalar si hay actividades que estén más orientadas a personas nuevas que se incorporan al evento de comunidad o si vemos que por ejemplo hay pocas mujeres y hay actividades de networking que se puedan ofrecer sí que hay que es interesante hablar de ello y que se dé a conocer para que puedan participar las mujeres y a veces funcionan muy bien lo que se llaman los espacios o los unconference spaces que son realmente zonas más de networking y zonas en las que se deja que las personas puedan hacer charlas no son sesiones como tal pero sí a lo mejor hacer una pequeña ponencia informal donde a lo mejor pues te puedes reunir con un ponente en concreto o con una ponente en concreto y preguntarle sobre algún tema y la persona que el ponente o la ponente pues puede hacer una charla y puede resolver a lo mejor una duda y hablar un poco más en profundidad de un tema y de una forma en la que realmente todo se siente cómodo porque se quita un poco o se mitiga un poco la parte del miedo escénico y bueno y para impulsar el que existan un mayor porcentaje de mujeres al evento la presencia femenina en los eventos pues es súper importante el código de conducta que esté visible que esté colgada en la web del evento y que esté bien estructurado y en el que no solamente se definan cuáles son las conductas que se esperan en el evento y qué conductas no son aceptables sino que también se especifique pues cuáles van a ser las consecuencias en el caso de que haya cualquier tipo de conducta digamos que sea no inclusiva que sea una falta de respeto o un insulto o que realmente se trate de manera vejatoria a alguien o se hagan comentarios de tipo sexista racista o donde donde se intente excluir a alguien por cualquier motivo pues que realmente si se especifique cuál va a ser la consecuencia y cuál es la vía a seguir para reportar ese tipo de conductas y que se pueda garantizar un entorno respetuoso e inclusivo en el evento es muy importante también que dentro del grupo de organización del evento las personas que organizan el evento pues haya lo ideal sería que hubiera paridad entre hombres y mujeres pero si no se llega a la paridad sí por lo menos que haya presencia femenina en el equipo de organización del evento porque esto nos va a garantizar que estamos contemplando distintos puntos de vista y que realmente estamos cubriendo a lo mejor una serie de aspectos que van a hacer que el evento sea más atractivo para que vengan mujeres algo que funciona muy bien también si queremos que acudan más mujeres a los eventos técnicos es que se deje una serie de entradas reservadas y que se ofrezcan con anticipación a esas comunidades de mujeres con las que a lo mejor estamos en contacto o que conocemos o a las que tenemos interés en invitar para garantizar pues que sí vamos a tener personas que vengan de esas comunidades y que sean mujeres en este caso al evento muy importante también y un poco volviendo al tema incidiendo sobre el tema de las role models todas las imágenes que se utilicen en el evento pues sí poner mucho cuidado en que sean imágenes paritarias en las que aparezcan tanto hombres como mujeres de manera que cuando las mujeres vengan al evento y vean la imagen del evento pues se sientan atraídas y vean que en el evento pues son bienvenidas y que es un evento que está abierto para todo el mundo tanto para hombres como para mujeres y algo que funciona también muy bien es en eventos en los que realmente el porcentaje de mujeres es bajo o desde luego no se llega a la paridad en cuanto a hombres y mujeres pues a lo mejor poner algún punto de encuentro algún espacio en el evento en el que a lo mejor pues las mujeres en algún momento del evento se puedan reunir y puedan hacer networking puedan conocerse y esto realmente aporta también un valor añadido al evento como tal y bueno pues con esto vuelvo a dar paso a Irene gracias Cris bueno pues un poco para comentaros las conclusiones que hemos sacado de la presentación y bueno pues que para conseguir una comunidad igualitaria hay que identificar los factores que hay en la brecha de género es decir las exclusiones nunca son explícitas y muchas veces no son conscientes ni buscadas no estamos hablando de buenos ni de malos los sesgos están ahí es algo que tenemos que ser conscientes y hay que luchar contra esos sesgos proactivamente entonces una vez que están identificadas pues es imprescindible escuchar a las mujeres para identificar los motivos que las mantienen o las han mantenido hasta cierto punto alejadas de la comunidad y lo que han encontrado a veces que es lo que han hecho que o bien no se acercaran o bien cuando han llegado se hayan alejado es muy importante que las mujeres lideren sus propias iniciativas porque al final es desde donde se construyen unas redes sólidas y desde donde se pueden perfeccionar todos estos temas sobre todo de leadership skills porque el problema con las mujeres en la comunidad técnica no tiene nada que ver con la parte técnica es una parte de todo lo que hemos hablado de la privación de la excelencia y de muchas otras cosas que hemos hablado con las que tiene que enfrentarse a una mujer cuando sube por ejemplo al escenario a dar una charla de otro tipo a lo mejor de comentarios que no tiene que afrontar un hombre bueno para poder trabajar esas habilidades y esa seguridad y además también para construir proyectos propios luego si os dais cuenta en cuanto una mujer llega a una posición de visibilidad y de excelencia en la comunidad esto rueda solo o sea no ahí ya no entra una política de paridad ninguna esta mujer se le llama porque es brillante porque es muy buena en lo suyo y simplemente digamos que estas medidas cambian esa entrada no esa puerta por la que a veces es difícil entrar luego todo se desarrolla con bueno pues como se desarrolla la comunidad con normalidad y bueno queremos deciros también que aunque los cambios estructurales pues requieren tiempo y bueno ya os digo que la lucha por los derechos de las mujeres siglos y siglos en realidad ahora sí estamos notando pues un cambio bastante significativo gracias a las actividades que se están realizando y a estas redes que se están tejiendo entre mujeres un cambio significativo de mujeres que se están acercando nosotras estamos recibiendo muchas más solicitudes para el programa vemos que además empieza a haber muchas más mujeres speakers y sobre todo muchas más propuestas de mujeres speakers en grandes eventos luego a veces se seleccionan a veces no eso también sería otra conversación más larga y bueno por nuestra parte decir también que bueno todas las MVPs mujeres que estamos nombrando pues les estamos hablando de estas redes les animamos a formar parte de ellas y del impulso por una comunidad más igualitaria y más justa para todos porque todos salimos ganando al final con bueno comunidades más abiertas de todo tipo y bueno no sé si Cristina quiere decir algo más bueno pues con esto yo creo que hemos llegado ya al final de la presentación gracias Irene esperamos que os haya gustado y realmente pues simplemente comentaros que para para nosotras tanto para Irene como para mí pues este es un tema realmente que nos nos motiva mucho porque realmente es muy importante que todo el mundo esté incluido y encontrar distintos puntos de vista sea en la comunidad técnica sea a nivel profesional dentro del trabajo dentro de 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 la actividad que desarrollemos cada una y también bueno en el entorno privado y demás ahí ya es diferente porque los lazos familiares tienen tienen dinámicas distintas también pero sí es muy importante para contribuir a tener una sociedad más igualitaria y una sociedad en la que todo el mundo sea capaz de desarrollar su enorme potencial sin ningún tipo de límite ni de barrera en este caso en cuanto en cuanto a género que es lo que nos hemos centrado en la charla de hoy y bueno pues esperamos esperamos que os haya gustado y sobre todo pues os animamos a a que sigáis aprendiendo que estéis super activas en el mundo tecnológico que si os apetece empezar a a compartir el conocimiento técnico que tenéis y hablar de las tecnologías que domináis en la comunidad pues os lancéis a hacerlo que contáis con Women for Technical Talks que es una comunidad maravillosa y para para esto en este caso y desde aquí pues yo quiero expresar mi agradecimiento tanto a las personas que han organizado el evento como a los patrocinadores a Next Step a Xazure y y bueno pues nada más esperamos que que os haya gustado y os haya parecido interesante muchas gracias gracias y y que tengáis un feliz final de año 2020